El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por neoplasia maligna en las mujeres en el mundo. El autoexamen de mama es un método fundamental para su diagnóstico precoz y prevención. Es muy importante realizarlo cada mes luego del tercer al quinto día de la regla. Consiste en dos sencillos pasos. Primero, la observación frente a un espejo de ambas mamas. Si hay simetría, desviaciones, retracciones, cambios en la piel o salida de secreciones. Luego, acostada, colocamos una mano detrás de la nuca y con la yema de los dedos de la otra mano examinamos en forma circular de adentro hacia afuera o afuera hacia adentro todo el seno en busca de nódulos, masas o bultos. Presionamos suavemente el pezón y examinamos las axilas y el cuello. Es muy importante que una vez al año lo realice tu médico en la consulta y debes recordar que el autoexamen no sustituye la mamografía, la cual es el examen de mayor validez para el diagnóstico del cáncer de mama.